hola cómo están en esta ocasión estaremos haciendo este moño es muy fácil de hacer y lo mejor económico en material espero les guste estos son los listones que vamos a ocupar dos piezas de 7 y medio centímetros de ancho por 33 y medio centímetros de largo dos piezas de listón estampado de 7 y medio centímetros de ancho por 16 centímetros de largo dos piezas más de 7 y medio centímetros de ancho por 16 centímetros de largo listón de un centímetro de ancho el necesario vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar yo haré esto con todos los listones vamos a comenzar con el listón estampado aquí tengo las dos piezas doblamos el listón de esta forma esta imagen va a quedar arriba la parte que va a quedar atrás la doblamos a la mitad y marcamos únicamente muy poquito aquí ya he marcado el listón voy a continuar con la siguiente pieza haré lo mismo la parte que va a quedar atrás la doblamos a la mitad y marcamos con mucho cuidado aquí ya he marcado el listón ahora vamos a colocar el siguiente listón en este orden colocamos uno hacia abajo y colocamos uno hacia arriba va a quedar justo en la parte que hemos marcado ahora voy a colocar un poquito de silicón con mucho cuidado sin llegar a la orilla para pegar el listón por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje trataré de responderles lo más pronto me sea posible aquí ya he comenzado a pegar el listón doblamos el listón estampado de esta forma colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover y voy a continuar con el siguiente listón colocamos un poco de silicón sin llegar a la orilla y colocamos el listón para pegarlo espero les guste este moño queda muy bonito es fácil de hacer y lo mejor es muy económico en material aquí ya he pegado el listón he doblado también el listón estampado voy a colocarle un broche para sostenerlo y no se vaya a mover aquí tengo listas las dos piezas ahora continuamos con el siguiente paso aquí puede notar la parte donde pegamos el listón vamos a traer esta orilla del listón justo ahí hasta la mitad donde pegamos el listón aquí lo puede notar acomodamos el listón y colocamos el broche también estaré colocando algunos alfileres aquí ya he acomodado el listón ahora voy a cortar el sobrante del listón después de cortarlo también lo voy a sellar para evitar que se vaya a deshilar aprovecho para invitarles si gustan acompañarme en mi página de facebook se llama igual que el canal ricos momentos y más aquí tengo lista una pieza voy a continuar con la segunda pieza haré exactamente lo mismo colocamos esta orilla del listón justo aquí en esta parte donde es la mitad acomodamos ya en el listón voy a colocar algunos alfileres para sostenerlo y no se vaya a mover ahora estaré cortando el sobrante del listón después de cortarlo yo voy a sellarlo para evitar que se vaya a deshilar aprovecho para comentarles que el material que utilizo para mis moños lo pueden encontrar en mi grupo de facebook llamado materiales el arte de los listones aquí tengo listas las dos piezas ahora voy a continuar con las puntadas voy a comenzar con la primera puntada voy a continuar con la puntada número 23 y así voy a continuar hasta pasar 10 puntadas este moño lo pueden hacer en varias temáticas les va a quedar muy hermoso también pueden hacerlo un poco más elaborado como colocando alguna crey cristales flores aquí yo voy a continuar pasando las puntadas como les comenté en total son 10 puntadas aquí ya he pasado las puntadas ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues después de formar los pliegues yo voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo por favor si tienen alguna duda me dejan un mensaje trataré de responderles lo más pronto me sea posible aquí ya he comenzado a pasar el hilo y la aguja por los lados ahora pasaré algunos nudos y voy a cortar el hilo acomodo esta primera pieza para darle forma también voy a sellar un poquito de este lado voy a continuar con la segunda pieza fuera de cámara igual 10 puntadas aquí tengo lista la segunda pieza yo no corte el hilo voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja esto es completamente opcional pueden unirlas únicamente con un poco de silicón yo voy a continuar uniendo las dos piezas aquí ya he terminado he pasado algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí tengo listo el moño lo acomodo un poco para darle forma después de eso continuamos con las piezas de 33 y medio centímetros de largo he colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro estaré colocando algunos alfileres esto de los alfileres es completamente opcional pueden colocar un poco de silicón yo voy a continuar con la segunda pieza haré lo mismo he colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y igual estaré colocando alfileres ahora checamos que las dos piezas estén parejas después de eso doblaré una pieza a la mitad para marcar lo que va a ser el centro con mucho cuidado ahora coloco la parte que he marcado justo en el centro quito el alfiler y voy a pasar cuatro puntadas dejando un espacio en la parte de abajo ahora voy a continuar con el siguiente listón igual lo doblamos a la mitad y marcamos lo que va a ser el centro con mucho cuidado acomodamos la marca que quede justo en el centro quito el alfiler voy a colocar esta pieza dentro de la otra aproximadamente dos y medio centímetros que las marcas queden parejas yo paré en la puntada número cuatro voy a continuar con las puntadas hasta pasar diez puntadas aquí ya he pasado diez puntadas ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues acomodamos un poco el moño para darle forma después de eso daré algunas lazadas y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí ya he terminado voy a cortar el hilo después de eso acomodo un poco el moño para darle forma ahora estaré colocando un poco de silicón justo aquí en el centro para colocar el primer moño aquí ya he colocado el moño voy a esperar a que pegue muy bien ya que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte del medio voy a comenzar colocando un poco de silicón antes de colocar el broche yo voy a pasar una vuelta con el listón aquí ya he pasado una vuelta con el listón ahora estaré colocando el broche le he colocado el broche un poco de silicón ahora voy a colocarlo en la parte de atrás del moño esperamos a que pegue bien ya que ha pegado abro un poquito el broche coloco muy poquito silicón y voy a comenzar a pasar el listón aquí ya voy a terminar de colocar el listón después de pegar el listón acomodamos un poco el moño para darle forma yo estaré colocando esta resina voy a rayarla un poquito en la parte de atrás para el momento de pegarla quede mucho mejor ahora voy a colocar una gotita de pegamento muy chiquitita y después de eso colocaré un poco de silicón alrededor con mucho cuidado ahora voy a colocar la resina voy a esperar a que pegue muy bien fuera de cámara estaré colocando algunos cristales aquí tengo listo el moño yo coloqué cristales también pueden colocar un poquito de silicón en la parte de atrás del moño para que quede pegado a la base ya únicamente acomodamos el moño para darle forma y así quedó nuestro moño del día de hoy espero les haya gustado muchas gracias por ver y compartir mis videos se los agradezco mucho pasen un bonito día cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!